La verdad que es un honor colocarte este tipo, porque eres un ejemplo vivo de lo que es la responsabilidad, de lo que es el conocimiento, y eres claramente un ejemplo para el resto de las escadas. Bueno, pues yo pienso que entre muchas cosas que he ganado, pues ha sido caminar sin dolor, subir una escalera sin problemas, me ha regresado la potencia sexual. Pues salgo a la calle, me siento con energía, hago ejercicio, una de las cosas que me ha motivado, siempre me ha motivado mucho para cuidarme, es que mi padre murió de diabético también, por problemas de diabetes. Y tengo un amigo, un ex socio, que igual es diabético, es delgado, y él piensa que porque es delgado estaba bien, ¿verdad? Yo lo invité muchas veces a que viniera, y la diferencia entre él y yo es que él le acaba de apuntar un riñón, y yo tengo mis niveles óptimos. Entonces, son muchas las ganancias realmente, y además de todo esto, lo que estoy ganando con NaturalSlim, es que estoy tratando de educar a mi familia, a mis hijos, que ojalá que ellos jamás puedan pasar por eso que estoy pasando yo, o que pasé yo. También tenían en las piernas, y empezaban a salir unas llagas en las piernas, y están totalmente cicatrizadas, no tengo ningún problema, puedo correr, puedo hacer lo que quiera. Mi nivel de hemoglobina es de 5.2, que es el mínimo, o sea, como diabético, ya no hay ni más abajo, o sea, estoy completamente bien, y pues me siento muy agradecido con todo eso. Y antes que se me olvide, como va a ser que se me olvidó, quiero felicitar y agradecer, honrar y reconocer a Julieta, no la veo por aquí. Pero Julieta es nuestra coach, mi esposa y el mío, y la verdad, la honro, la reconozco, así como acá tengo, que son las personas que nos han ayudado muy, muy, incluso ellos están aquí prácticamente en anonimato, pero son las verdaderas seres de nosotros. Gracias. Gracias.